La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ayer fue un día muy, muy, muy movido allá en el Congreso de la Cámara de Diputados en San Lázaro y pues uno de los protagonistas ahí presente fue, sin duda alguna, Jorge Espadas, que es vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, te saludo esta mañana y gracias por tomar esta mañana tan temprano. No sé a qué hora te acostaste, pero gracias por estar aquí. Llegamos temprano. Muy buen día, Pedro. Un gusto saludar. Pues sí, una sesión complicada. Terminamos ya hoy. Hoy terminó la sesión ya de madrugada. Pero aquí estamos listos y a la orden. Muchas gracias, Jorge. Y cuéntame este plan B que finalmente logra cuajar ya en la madrugada, incluso en parte con ausencia de muchos de ustedes en la propia Cámara como una forma de protesta, implica, entre otras, el reducirle recursos al Instituto Nacional Electoral, que desde mi punto de vista son clave, propone dentro de las leyes secundarias la prohibición a partidos políticos y candidatos independientes, el criticar al gobierno. Bueno, pero esto de criticar al gobierno se lo hace un tanto subjetivo. ¿Qué de todo esto le podemos interpretar a nuestro público como lo que realmente sucedería con estos cambios? Mira, comentarte primero, Pedro, que en realidad no hemos tenido la oportunidad de leer un documento, una reforma, una iniciativa que presentaron, porque a la hora que empezamos la discusión, a esa hora ellos estaban conociendo inclusive el documento, salvo sus dirigencias, sus coordinaciones, lo conocieron para la negociación que tuvieron con el verde y con el papel, los diputados, las diputadas de Morena no lo conocían. Por eso ahí fuimos muy claros. Primero en decir que no podíamos discutir algo que no conocíamos ni decir que era bueno o malo. Son muchos los temas que trae la iniciativa, ahora ya proyectos de decreto, que fueron contemplados, que tienen que ver con la estructura del INE, con la fortaleza del INE, con la fusión de áreas del INE para, según ellos, intentar a toda costa modificar la estructura del INE. Ya que no lo pudieron desaparecer, perdieron la votación de la reforma constitucional que tuvimos durante toda la mañana y tarde, bueno, a través de una reforma, pues ya legal ellos pretenden, sí, modificar todo lo que puede la línea. Pero no hemos logrado, Pedro, estudiar a detalle este documento. La discusión fue de varias horas del día durante la reforma constitucional, y en la reforma legal, la discusión fue de nosotros hasta los posicionamientos de grupo, donde señalamos que no era posible que estuviéramos discutiendo y votando un documento que no conocíamos. Pero este análisis no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Hay algunos esbozos que nos preocupan, que fue sobre todo el buscar atentar contra el INE. En todo ello, ¿cómo viste durante toda la jornada el desempeño del Partido Revolucional Institucional que en la última iniciativa hubo tanta polémica con el asunto de la militarización de la Guardia Nacional hasta el 28? Desde tu punto de vista, ¿el PRI estuvo correcto en sus posicionamientos en función de lo que es esta alianza de Vapor México, que finalmente no murió? Pues debo decir que ahora el PRI honró la palabra, lo mismo que el PRD, el MC y el PAN, encabezamos como bloque esta batalla en contener la reforma constitucional que buscaba desaparecer al INE, desaparecer tribunales y desaparecer la democracia en México. Funcionó el bloque. Se trabajó como se acordó y ahora sí estuvimos todos en la misma línea, en el mismo sentido que la ciudadanía nos mandató en aquella marcha ciudadana de defensa libre. Creo que no podemos más que decir que todas las diputadas y diputados de los partidos de oposición, de acción nacional, el PRD, el MC PRI, todos se comportaron a la altura de la exigencia ciudadana. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, esperamos que esto se mantenga y siga así adelante. Una vez, vamos a pensar que pase el tiempo, no sé cuánto, pero esta semana, la que viene, y ustedes tengan un análisis completo de lo que viene a ser la propuesta del Plan B, llamado así por Manuel Andrés López Obrador. Ya no tenemos la capacidad de reaccionar a todo ello y pienso que ahí hay un golpe muy fuerte que es presupuestal y que le quita no solamente recursos al INE para operar, sino que le quita recursos al votante para votar, porque con esas limitaciones habrá al mismo tiempo una consecuencia que se sentirá a la hora de la organización de las propias elecciones. Esto se me hace que es un golpe muy duro para la institución porque le quita efectividad y con esto pudiera quitarle certidumbre, pudiera quitarle algunas de las características que hacen para nosotros de esta como una institución confiable. Estos recortes, pues ya lo vimos desde la pasada consulta para la revocación del mandato que le dio menos capacidad al INE de instalar casillas, menos capacidad de operación, en fin, todo esto pues de aquí en adelante será creo una piedra en el zapato muy fuerte que va a tener que superar el INE, no sé de qué forma. Es correcto, se metieron finalmente con el INE, desaparecen áreas, funcionan actividades que tiene el INE, que no podemos ahorita de verdad de mirar hasta dónde están tocando al INE y cuánto los va a afectar, desaparecen a la Secretaría Técnica del INE, la Secretaría Ejecutiva que siempre haya existido, modifican procedimientos que se llevaban en el Instituto Nacional Electoral para las elecciones y con esta visión de ir contra el INE, hombre, de vulnerar la institución por vulnerar la institución con un discurso de una falsa austeridad, pero esto va a perjudicar en definitiva el actuar del Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales. Falta un recorrido de este documento todavía por el Senado donde creemos que no van a tener la suerte que tuvo la Cámara de Diputados y ahí sí se va a tener que dar un análisis y después nosotros estamos desde ya estudiando el documento para revisar hacia dónde va a ir la defensa constitucional, me refiero a los tribunales, a los juicios que hemos de entablar, los juicios constitucionales para tratar de tumbar estas modificaciones, pero en definitiva se están metiendo con el INE, le modifican la estructura porque su objetivo era tratar al INE, modifican incluso procedimientos ordinarios que sancionadores en los tribunales y el especial sancionador en el tribunal electoral son varios los cambios que se están dando que deben de preocuparnos y de ocuparnos incluso en la ley general de comunicación social pues también hablan de cambios que tendremos que revisar que incluso fueron objetos de revisión ya por la corte que nos ordenaron modificaciones que ahora plasman de manera peligrosa que tendremos que analizar para esta defensa constitucional quisiera ayudar muchos detalles de la reforma lamentablemente no hemos podido tener este análisis serio formal con tiempo con censuro para poder decir hasta dónde están tocando al Instituto Nacional Electoral lo que sí es un hecho es que iremos a los juicios constitucionales para tratar de combatir esta reforma ojalá y así sea y que podamos endresar a mí me preocupa mucho la estructura propia y la funcionalidad del Instituto Nacional Electoral con estos recortes que han sido monumentales pero ojalá y la última palabra no esté dicha en ese sentido y en algunos otros que de una manera lenta pero perniciosa y tóxica están intentando hacer que el INE pierda su esencia por la vía de estas leyes secundarias Jorge Espadas habrá tiempo para que nos des a conocer algunas de tus primeras conclusiones en función de haber estudiado ya este documento y que entonces lo podamos otra vez platicar con el público gracias por estar aquí conmigo esta mañana gracias y buenos días muchas gracias pero muy buen día y estamos atentos y a la orden y seguimos en esta lucha por la defensa del INE por la defensa del Instituto Nacional Electoral sí señor claro que sí así debe ser Jorge Espadas vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados dice no solamente nosotros no sabíamos cuál era ese plan B de las leyes secundarias modificables sino que tampoco lo sabía la gente de Morena nada más los líderes fueron los que le propusieron esto a las cabezas del Partido del Trabajo y del Partido Verde para jalarlos para ellos y entonces hacer estas modificaciones que ahora tendrán que ser estudiadas es tan difícil este momento del país tan difícil Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio primera emisión marcando el cambio que México necesita en el país en el país Gracias por ver el video.